Continúa más de Pisa y Corre. Les decíamos al inicio de este espacio que las denuncias por fraude y robo de identidad contra tarjetavientes en México van para arriba. Esta historia es de verdad una historia yo nunca había escuchado de un fraude de este tipo, de una sofisticación brutal. Y aquí está la historia para DPC. Me marcaron un día del teléfono de atención de BBVA que es el 52262663. Tengo la llamada registrada en mi celular y me dicen que me tienen que cambiar la tarjeta de crédito porque está próxima a vencerse. Lo cual es cierto, ¿no? Me dan el número de mi tarjeta, me repiten mi dirección. O sea, esos datos yo no los di, ellos ya los tenían. A Jaina le ofrecieron llevarle su nueva tarjeta de crédito a su casa y al parecer todo parecía en orden. Llegan al día siguiente a mi casa, llega una señorita vestida de ejecutiva como de sucursal y me da una tarjeta nueva, me pide que la activa, destroza, me pide mi plástico viejo, lo corta, me lo devuelve y se va. Y en eso termina. Y yo en la tarde trato de usar la tarjeta, no la puedo usar y pienso que tal vez la active mal. Le dije, pues ya luego hablo, se me fue. Se gastaron prácticamente 100 mil pesos en mi tarjeta de crédito en compras totalmente regulares, totalmente fuera de toda dinámica y digamos estas cosas como que de 10 de la noche, 10 y cuarto, 10, 25, o sea, como 40 mil pesos en un trancazo así. Y a mí, o sea, un poco mi queja es esa, ¿cómo es posible que no haya alertado al banco? Luego al banco y les pido que, pues les digo que no reconozco estos cargos, me dicen que me pueden reembolsar inmediatamente todos los gastos menores a 100 pesos, pero los gastos mayores a 100 pesos mal. El trámite de queja en el banco y no procedió porque los estafadores tenían su chip y su NIP, también se acercó a la Conducef y no recibió respuesta. Digo yo que siempre estoy muy alerta y que nunca doy datos y me apreciaba de ser alguien, pues con mucho cuidado de no caer en estos fraudes. La verdad es que es un fraude muy bien hecho. No lo tengo aquí, pero tengo la tarjeta que me dieron, es una tarjeta idéntica a las de Bancomer. O sea, me hablaron del teléfono de Bancomer. O sea, digamos, había muchos elementos que le daban cierta legitimidad a esta operación y pues no, digo, caí. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chambra.